Televisa presenta No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste es ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar A quien amar Llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá El peso por querer soñar Abas con tu vida Por ser la mal querida Mi amor, tenemos que hablar Ulises, ¿qué haces aquí? Se supone que te ibas a salgacinto, ¿no? Para mí es más importante aclarar lo que pasó anoche Tienes que creer en mí, por favor Es imposible creer en ti cuando la mamá de Manolo y yo Vimos cómo lo dejaste Te habías prometido que no te ibas a pelear con él Que solamente iban a hablar Te juro que esa era mi intención Pero él me tiró el primer golpe Mira, vamos con Manolo para que te lo aclare Vamos ahora mismo Manolo tiene que estar descansando Porque lo golpeaste horrible Le rompiste una costilla ¿Cómo pudiste latimarlo así? Yo no fui Te juro que él ya estaba golpeado Cuando me tiró el primer puñetazo Te lo juro Casi Por el amor que nos tenemos Te pido que confíes en mí Aunque todo me acuse, tú me creas Está bien Ya entendí Ulises Creo que es mejor que aquí termine lo nuestro Ojalá cuando hables con Manuel Tiene el valor de decirte la verdad Adiós Patrón Patrón El novio de la señorita Cassia Se metió a fuerzas a la hacienda Pero te dije que no le dejaras entrar Pues sí, ya lo sé Hasta lo amenacé con el machete Pero me agarró desprevenido Y salió bueno para el trancaso Miren nomás cómo me dejó Se metió a buscar a la patroncita Es un inútil rubio ¡Vamos! Manuel me dijo a mi papá Que tienes una cita con el proveedor de alfalfa ¿A qué hora quedaste de verlo y en dónde? Yo voy a ir Gracias Oye, ¿y puedes ver de una vez Lo del registro de los becerros? Sí, yo te echo la mano en lo que te repones Gracias, hermano Voy a tener tiempo Porque yo no voy a pintar lo que me encargó Ulises Hermano, a mí no me importa Si sigues trabajando con él Pero seguramente Ulises Sí te va a dejar sin trabajo Por el problema que tuvimos Mira, no te preocupes Yo sé que no es tu culpa Hola, Germán Hola, ma Mira lo que te traje Te traje tu desayuno, mi amor Mamá, ahorita no tengo hambre Ay, Diosito Todavía tienes tu boquita hinchada Por cierto Me dijo tu papá Que no quieres levantar una denuncia por lo que pasó Es que no te entiendo Ese tipo tiene que pagar por lo que te hizo ¿Para qué hacemos tanto relajo, mamá? Ya estoy mejor Por eso la gente hace lo que quiere Porque nadie denuncia Y porque la autoridad no los detiene Ese tipo te pudo haber matado No exageres, mamá Es que francamente no te entiendo Pues lo que pasa es que Ulises era mi amigo Y ya arreglamos nuestros asuntos como hombres Pero también lo hago por Acacia Imagínate lo que va a sentir ella Si se entera que yo metía a su novio en la cárcel Hijito Veo que en verdad la quieres Pero piensa Si el tal Ulises va a la cárcel Acacia se alejaría de él para siempre Esteban, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está Ulises? Ya se fue ¿Está bien? ¿Qué te hizo? Nada Solo quería aclarar las cosas conmigo Insista en que él no le pegó así a Manuel ¿Y tú la creíste? No Por eso se fue Pero no te preocupes No se puso violento ni nada Al contrario Se fue súper triste Bueno Pues Perdona que entrar así Es que me preocupé por ti Acacia Para mí lo más importante es tu seguridad Qué bueno que no le diste otra oportunidad Y te mantuviste firme Porque Ulises Ulises es de cuidado Ahora para entrar a la casa Dejó todo golpeado al rubio ¿Qué? No, pues Acacia Acacia no llores No llores por alguien que no vale la pena No llores por alguien que no vale la pena Claro ¿Qué ahora? ¿A qué chava molestaste que te dejó así? No fue ninguna vieja Ninguna me hubiera podido dejar así Pues sale bien que te partió la cabeza Ajá Y entonces no me curaste Pero ahora cómo ves que el patrón me mandó contigo Para que me cures ¿Conmigo? Ajá Andale ¿Qué? ¿Ya vas a empezar a dudar? Ya sabes que al patrón le gusta la idea Que tú y yo nos matrimoniemos Pero si quieres le digo que te dejaste a ayudarme Pues qué más No, 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 no Ya, está bien Perdóname Sé que quedamos de ir a los campos temprano Pero es que anoche dormí muy mal Y no me pude levantar Está bien No te preocupes Yo te espero Tú alístate Y yo te espero No, no, qué pena Es que sé que sales temprano Para ver que todos cumplan con su trabajo a tiempo Para una vez que me retrase no va a pasar nada Y quiero que me acompañes Quiero que me acompañes para que te animes Para que te distraigas Verás que eso te va a hacer mucho bien Bueno No me tardo Muy bien Pues ya con todos estos documentos Voy a ir a la notaría Para que podamos cerrar la compra de su casa Perfecto Muchas gracias, señor Delgado Nada que agradecer Señor Un placer haber hecho negocio Igualmente Hasta luego Hasta luego Encantado en haberle complacido ¿Qué le pasó a este, eh? De verdad es que forma de citarnos tan temprano Ni que qué Nos vemos vacas Bueno, reina ¿No te has dado cuenta Que ya se acabaron los tiempos De levantarte a mediodía? Ahora tenemos que chambearle Y muy duro Ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, está bien bonito Todo lo que estamos viviendo Gracias a la turquesa Qué bonito Ya, deja, por favor, de quejarte Y dime si le vas a entrar conmigo, sí o no Bueno, no estoy aquí, ¿o qué? Pues qué bueno, mi vida Porque fíjate que ahora sí Voy a necesitar tus joyas Y dame este, por favor, ¿qué voy a usar cuando esté con los clientes? Ay, por favor Ellos no se fijan en eso, sino En lo que ya sabes ¿Tú me enseñaste que esto me da mi nombre? Por favor, dale, de veras De veras Por eso me conocen los clientes como Perla, es mi nombre Aquí no es como en la capital Por favor, mira a tu alrededor Acostúmbrate que los tipos que están por aquí No son como los de allá Y vas a tener que chambearle mucho, mucho Para que salgamos a dormir ¿Qué? ¿No te parece? ¿Eso es estar en la calle como cuando te recogí? Luisa ¿Has visto a Esteban? No, aquí nomás estaba el rubio ¿Quieres que lo busque? No, 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 yo voy Y también tengo que ver al rubio, pero Ay, Luisa, ojalá que estén más tranquila Porque Pues para nada puedo pensar que tú y yo Dejemos de ser amigas Tienes razón Es que ayer me sentí tan mal Entre la preocupación por Manuel y por qué Nunca va a ser para mí Mira, Luisa, yo creo que él está confundido Entre Manuel y yo no puede haber nada más que amistad Él quiere una señorita bien como tú No alguien tan pobre como yo Cuando te enamoras la condición económica Es lo que menos importa Yo no estoy tan segura Pero por eso ya lo hablé con mi abuela Y tú un día me dijiste que ibas a ayudar a superarme Y eso es lo que quiero hacer Y no solo por Manuel Por mí y por mi abuela también Sí, qué bueno, así es como me gustó irte Y por supuesto que te voy a ayudar Hablé con el rubio Me hizo una cita con su primo Memo ¿Memo? Él me va a ayudar a vender tus joyas Ay, sí, ¿tú confías en él? Pues si el rubio me lo recomendó es porque es de fiar, ¿no? Y necesito a alguien así Que esté dispuesto a ensuciarse las manos por más en eso En cuanto él venda las joyas y nos mudamos a la casa Pues ustedes se van a encargar de la remodelación Y yo me voy de viaje ¿Sin mí? Pues claro ¿O qué crees? Si yo voy a conseguir muchachitas jóvenes y guapas Si te ven a ti así, con esa pinta, piensa ¿Eh? Pues ten mucho cuidado cuando escojas, papacito Porque no te gusta que te lo diga Desde que vi a la turquicia Sí te dije que no nos convenía, ¿no? Sí te acuerdas Oye, por lo pronto puedes practicar Haciendo un plan de esos que le gustan a Manuel Ay, sí ¿Y se lo llevas? ¿Así me dices cómo está? ¿Yo? No, se lo llevas tú Y así platicas con él Y ya le dices que yo después voy a visitarlo Cuando termine lo que tengo que hacer aquí en la silla Gracias, Acacia Ay, la verdad, me muero por verlo Ayer estaba tan mal el pobrecito La verdad, Ulises le pegó muy fuerte Igual que al rubio, ¿eh? Supiste que... Sí Sí, ya me contó Esteban Me duele mucho haberme enamorado de alguien tan violento Acacia, perdóname Anoche fui muy grosera contigo Cuando tú también estabas sufriendo por tu novio Ay, qué mal que ni tú ni yo podemos estar con los chicos que queremos ¿Qué vas a hacer? Vas a atronar a Ulises Ya terminamos Buenos días, señora Vengo a ver a Manuel Si vienes a disculparte, ahóbratelo Porque lo que hiciste no tiene perdón Al contrario, yo quiero pedirle a Manuel una explicación Creí que éramos amigos ¿Sabes qué? Vete o le voy a decir a los peones que te sacen ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Este es el tipo que golpeó a tu hermano Y encima viene a pedir una explicación a mi favor Pero ahora sí lo voy a mandar sacar No, no, no te preocupes, mamá Yo necesito hablar con él, ¿ok? Me voy, señora Pero yo le juro que yo no lastimé a su hijo Él ya estaba golpeado Eres un mentiroso Lárgate de aquí No se te ocurra volver jamás Ya, 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 mamá Llámatelo Ya me voy, vámonos ya Ya estoy lista A ver mi sorpresa del día Ay, qué rico, me encanta ¿Y la foto? Es tu sonrisa Quiero devolvértela Y haré lo que sea necesario Para que vuelvas a estar así de contenta Yo no lo golpeé No veo por qué tenga que mentir en algo así Aunque a los dos les gusta Acacia A golpes no se resuelve nada Por eso Si ya me escogió a mí ¿Por qué tendría que agredirlo? No sé, por celos Acacia y Menolo siempre han sido inseparables Pero eso ya lo sabes Yo quiero hablarte sobre el trato que hicimos Para que pintara sus cuadros ¿Hay algún problema con eso? Es obvio que como están las cosas ahora Eso ya valió No, no, para mí Ese es un asunto de trabajo Y yo no mezclo mis asuntos personales con la chamba Ay, por favor ¿Cómo vamos a trabajar juntos Si no puedes ni siquiera estar en mi casa? A ver, espérame Si lo que tú quieres es romper Todo trato conmigo, lo entiendo Pero piénsalo Porque es una buena oportunidad para ti Y yo ya tengo un compromiso con mi cliente Mira Así tienes que desmenuzar la tierra Bien Ahora mete un poco en este tubo Ay Ajá Y con esto Vamos a saber el pH de la tierra Para conocerlo ¿Así es? ¿Así es como me dijiste que sabemos Si hay suficientes nutrientes en la tierra? Ajá Mira Cuando se pinta de este color Significa que el suelo tiene pH neutro Es decir, que podemos usarlo para santuario Gracias por enseñarnos, Esteban Ahora entiendo por qué mi mamá está enamorada de su trabajo Y de estas tierras Es que esto es fascinante Al menos yo nunca termino de aprender Buenas Hola ¿Estás bien? La verdad no Pero en fin, vámonos a la asociación ¿No? No, no, no Dime si te puedo ayudar en algo Tú siempre estás animado, contento Y ahora Es que el cuate que me iba a comprar en los cuadros Resultó ser el novio de Acacia ¿Ulises? ¿Y eso qué tiene de malo? Si es muy lindo No tanto Ayer le puso una golpiza a mi hermano Porque también quiere Acacia ¿Y Manuel está bien? Muy golpeado Por eso ya no voy a trabajar con Ulises ¿Él te dijo que ya no hagas los cuadros? No, no Al contrario Él quiere que sigamos trabajando juntos Pero yo No me siento a gusto Y ya se lo dije Ay, qué mala onda Lo siento mucho por ti De verdad Pero te entiendo perfecto En tu lugar yo haría lo mismo Si hubiera lastimado a mi hermano así Yo también odiaría al tipo ¿Dije algo malo? No, no Es que no sé Tal vez en el fondo tenía la esperanza De que me dijeras Que no renunciara No te pongas triste Tú hiciste lo correcto No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste es el vuelo Que no No te gusta Claro Pero no me lo esperaba Es solo un detalle Sé que las flores te gustan Y no me vería bien Ir con la flor en la mano Hasta la caballeriza Para dejarla ahí Eso sí Yo la llevo No, pero Llévala Mejor yo pues la pongo Bueno, voy a cortar más flores Para tu mamá Quiero que sepa Que pensamos en ella Sí, claro ¿Qué se te ofrece? Buenos días, señora Le traje a Manuel El flan que le gusta Quería ver cómo sigue Sí, qué linda La comadre Que nos mandó un flan No No fue doña Cristina Yo lo cociné para Manuel Vine a visitarlo Pues muchas gracias Por el postre Pero ahorita Mi hijo no está recibiendo visitas Sigue muy delicado Con permiso Por favor, denle mis saludos Sí, sí, sí Mamá Te trajimos algo Ay, qué bonita Mira para ti Ay, qué bonita Ay, gracias Qué linda Ay, qué linda ¿Y cómo les fue? Muy bien, mamá La verdad es que tu marido Es un tipazo Estuvo tratando de animarme De todas las maneras posibles ¿Y lo logró? Sí Bueno, ahora te veo ¿Cómo estás, mi amor? ¿Ya más tranquila? No, mamá Ulises volvió a buscarme Pero me siguió mintiendo Jura que él no le pegó a Manolo Pero hoy Golpeó al rubio Porque no lo quería dejar pasar Ay, hija Qué mal que ese muchacho sea así Yo sé que estabas muy ilusionada Pero ya te estás dando cuenta De cómo es Sí Por eso terminé con él Se fue a la capital Y ojalá que no regresen nunca Aunque ahorita te duele la hija Es lo mejor Y qué bueno que ya cerraste ese asunto Porque así va a ser más fácil Que te enfoques en otras cosas Lo que necesito es mantenerme ocupada Estoy viendo todo lo de la hacienda Así que dime Cuáles son los pendientes de la casa Porque no voy a dejar Que tú lo hagas sola, ¿eh? Eres muy linda, hija Y sé que vas a encontrar Un muchacho que sí te merezca Vamos a ver si es tan efectivo Como es el rubio Me toca, ¿verdad? ¿Eh? ¿Las puedes vender bien? ¿Eh? Seguro, todo se puede Esas joyas son muy buenas No voy a salir con que te ofrecen poco Porque no tienen factura Yo sé lo que valen Pues voy a tratar de sacar Todo lo que se mueda ¿Cuál va a ser mi comisión? Ah, pues depende Depende de lo que saques Y si te aplicas Te puedo ayudar A que saques mucha lana El negocio que voy a poner Deja mucho Así que si quieres entrarle Demóstrame lo que vales Ándale, tíralia Ay, está buenísimo Eso, pobre ¿Quién? Soy yo, Acacia, Manolo Pasa ¿Cómo sigues? Mejor Ven Siéntate Mejor aquí No, no quiero moverme Y lastimarte Me da mucha pena Lo que pasó Y quiero Quiero aclarar todo contigo Porque tú y yo Hemos sido amigos Desde niños Pero lo prefieres Al que está loco Apenas nos estábamos Conociendo y yo Bueno, ya ni alcanzo A hablar de Ulises Porque ya terminamos ¿Terminaste con él por mí? ¿Para lo que me hizo? Eso quiere decir Que te importo y mucho Terminé con Ulises Porque era muy distinto A lo que yo creía, Manolo Te golpeó a ti Al rubio Yo me decepcioné de él Pero eso no No quiere decir que Está bien Entiendo No te preocupes Manolo Yo de verdad No quiero perderte Como amigo Pero de verdad Yo entiendo Si te quieres Alejar de mí No No, para nada Si tú prefieres Que sigamos siendo amigos Está bien Me alegro ¿De verdad Tú crees que vas a poder? Verás que sí Te lo prometo Me alegro mucho, Manolo Porque Porque también quiero preguntarte Mira, anoche ya no pude hacerlo Por todo el relajo que se armó Pero Por favor, dime la verdad Es cierto que cuando te encontraste Con Ulises Tú ya estabas muy golpeado Viniste a verme amigo A investigar sobre Ulises Porque estás viendo Que quien está golpeado Soy yo Y tú viste lo que pasó Eres una buena apasionada ¡Suéltala! No, yo ni sembrar ¿Qué va pasando aquí? ¡Suéltala! No me va a decir Lo que tengo que hacer Yo no voy a permitir Que nadie maltrate A una mujer en mi casa Ella es mi mujer Yo hago lo que quiero Usted cállese No se meta en lo que no le importa ¡Cállese! Y no le hable así a la patrona ¡Ándale! Así serás bueno ¡Lárgate! Es que solo quiero estar segura De que no estoy siendo injusta con él No te muevas, por favor Tranquilo No te enojes Es que Es que no entiendo Por qué Ulises te golpeó así Me dijo que era su amigo Y que por eso quería aclarar Las cosas contigo Pues como ves Me dejó muy claro Que tú eras su novia Y que no quería Que me volviera a acercar a ti ¿Eso dijo? No importa lo que haya dicho Sino lo que tú quieras creer Y te lo estoy diciendo en serio Si estás buscando un pretexto Para perdonar a ese imbécil Mejor vete con él Y déjame descansar